Y desde el sur del Ecuador, nuevamente Ismaelito Somos, May y Elias Los líderes amazónicos para ti mujer Cuando yo te vi, llorando por mi amor Ay que triste estoy, el causante soy yo Pero que malo fui, porque tu llanto Yo que te quiero tanto, ayer te hice llorar Perdona mi amor, perdón, te fallé No vale la pena, que llores por mi Perdona mi amor, perdón, te fallé No vale la pena, que llores por mi Perdona mi amor, perdón, te fallé No pensaba hacerte eso Ay no, no, no puede ser Para ti Y esto va Para Chile, Brasil, Argentina, Bolivia Y para todo el Ecuador Los líderes amazónicos Cuando yo te vi, llorando por mi amor Ay que triste estoy, el causante soy yo Pero que malo fui, porque tu llanto Yo que te quiero tanto, ayer te hice llorar Perdona mi amor, perdón, te fallé No vale la pena, que llores por mi Perdona mi amor, perdón, te fallé No vale la pena, que llores por mi Como lo hace suelito Con sus lindas mágicos Marcando la diferencia Las vagas y negras Solito, solito Eso Perdona mi amor, perdón, te fallé No vale la pena, que llores por mi Perdona mi amor, perdón, te fallé No vale la pena, que llores por mi Esto va Para todas las chicas y hermosas del mundo Para ti mi amor Junto al Ismail de Díaz Somos tu grupo Los líderes amazónicos En tu corazón